Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la Inés Una mané En la orejé En la otra mané En la otra orejé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la Inés Una mané Una mané Una mané En la naricé En la naricé Y la otra mané En la naricé De tu pareje Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la Inés Una mané Una mané En la cadera En la cadera Y la otra mané Y la otra mané Rasgándose la cabecé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la Inés Levantar la rodilla Poner el codé Abrir la mané En la naricé haciendo burlé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Y con el gato de la iglesia